Guillermina Jiménez Chaboya, conocida públicamente como Flor Silvestre, nació el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato, en el seno de una familia con gran talento. A los 13 años descubrió que su vocación era cantar y tuvo la oportunidad de participar en la emisora XCFO, conocida como Radio Nacional de México, donde una de sus primeras interpretaciones fue La Soldadera, sobrenombre con el que se le conoció hasta que Arturo Blancas la bautizó como Flor Silvestre. Tan solo 15 años de edad fue bautizada como el alma de la canción ranchera y en 1950 logró su consagración en la XCW, donde también fue conocida como la reina de la canción mexicana. Su repertorio discográfico abarca más de 200 discos grabados en los géneros ranchero, bolero, bolero ranchero y guapango, con canciones como Imposible Olvidarte, Guadalajara, Mi Destino Fue Quererte, Toda Una Vida, Miel Amarga, Gaviota Traidora, Cielo Rojo, Un Cariño Santo, entre muchas otras que obtuvieron reconocimientos a nivel internacional. El productor de cine Gregorio Wallerstein y Emilio Azcárraga la invitaron a incursionar en el cine. La primera de sus más de 70 películas en el apogeo de la época de oro del cine nacional fue Primero Soy Mexicano, al lado de Joaquín Pardavé y Luis Aguilar. También actuó al lado de Cantinflas en el bolero de Raquel, con Tintán en Paso a la Juventud y Escuela de Verano, con Resortes en el Gran Pillo. La cucaracha y Ánimas Trujano también forman parte de su fructífera trayectoria. Es en 1956, en el rodaje de Los Muertos Hablan, donde conoce a su inseparable compañero Antonio Aguilar, al lado de quien aprendió el arte de la charrería, y trabajó incansablemente en el espectáculo internacional ecuestre de la familia Aguilar, que hasta hoy su hijo Pepe Aguilar y sus nietos Leonardo y Ángela mantienen vivo. En agosto pasado, en plena pandemia, Flor Silvestre celebró su cumpleaños número 90, rodeada de su familia, en su rancho de El Sollate, en Zacatecas. Tal como este jueves, falleció de causas naturales, según se informó en un comunicado de prensa. Le sobreviven sus hijos Dalia e Inés Nieto, hija de su primer matrimonio con Andrés Nieto, Francisco y Marcela Rubiales, producto de su unión con Paco Malgesto. Así como Antonio y Pepe Aguilar, hijos de Antonio Aguilar y una playa de de nietos.